Tiempo del rugby, lamentablemente tenemos que hablar de una nueva derrota de los Pumas, esto fue en Sudáfrica ante los Springboks, la mayor derrota en cuanto a lo numérico, la segunda mayor luego de aquella de Soweto en 2013, donde hubo 60 puntos de diferencia entre los Springboks y los Pumas, se acuerdan del 73 a 13, en este caso menos importante en cuanto a la cantidad de puntos, 22 de todos modos sirve como para hacer una evaluación que tiene que ver con el rendimiento, porque es un parámetro importante enfrentar a los Springboks, pero la realidad marca que hizo un ejercicio de demolición lenta, la diferencia de estos 22 puntos marca que el equipo no tuvo solidez, el ataque no tuvo fluidez, mérito en gran parte a los Springboks que defendieron y evitaron pelotas rápidas, el try del andajo fue una contra brillante y el de Bofelli una buena definición, tras el Lanai, que tiene que ver con el in-goal, ir a 5 yardas definido de manera precisa. Hubo fallas en el manejo de los ataques, obviamente situaciones que no deben pasar ante una verdadera potencia como los Springboks, y esto tiene que ver con el comienzo de este sexto Rugby Championship para los Pumas, pensando en la mejor elaboración del juego que no se ha logrado en el día de hoy, pero que obviamente tiene que ver con el Mundial de 2019 en Japón.